¿Cómo se va a ir a la vista? ¿Cómo se va a ir a la vista? En los plomos están chingos. ¿Qué es la izquierda? Aquí viene la mora Linda cuadra Bueno, y el plomo se está aferrando Bueno, ahora sí Ahora sí, queramos ¡Vámonos dos de los cajones! Ahí está la vuelta de la señal ¡Listos! Ahí quitan la música Ahí se apaga completamente, no se preocupen Ahí van a apagar completamente la música ¡Listos! Lado de la vara Lado de la vara al lado derecho Exactamente, va a estar saliendo del cajón ¡Cuatro! Contra vara Al lado izquierdo Exactamente, va a estar saliendo del cajón Uno La mora linda Y los lobos Que está Fernando ¡Vámonos señores! Que esto se está poniendo ¡Dijéramos! ¡De lo mejor! ¡Vámonos ahora sí que ya están más cerquitas! ¡Ya están más cerquitas de los cajones! ¡Listos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Acomunados y preparados! ¡Vámonos! Dicen Van para adentro Ya están más que listas y preparadas Cajón 4, La Lagunera Cajón 1, La Mora Linda Cuentan, se escucha y se dice Malento, pero seguro ¿Listos? Están acomodando por ahí últimos detallitos En Memphis formó su cuadra Y con una yeguita llamada La Coca Javier Garay comenzaba Y todos pensaban Que era poca cosa Los que le entraban sin miedo Muchos descubrieron que estaba filosa Y entre derrotas y triunfos Logró que su cuadra se hiciera famosa Después de allá de Austin Texas se trajo un caballo que le había gustado Ya eran dos hombres al hilo antes de comprarlo las que había ganado Y con Javier la primera carrera que juega quedaba empatado Era por ley la revancha ganando con paja contra aquel tapado La gente lo nombró el coco por ser de la misma cuadra de la yegua De un guaco que venía fuerte llamado el cadete De un guaco que venía fuerte llamado el cadete un reto le llega Tres rayas y las tres con blanco y las tres con blanco el coco se las lleva Dijeron que era imposible y jamás quisieron pagar la carrera La siguiente un poco enfermo perdió con un moro en el carril el gringo Solicitó la revancha pero murió el moro dejándolo listo De chana la chupa rosa llegó a que se andaba rifando macizo Después de que la blanquearan nadie con el coco quería compromisos Y ahí le va compa Javier y un saludo para Guti y su primo Toluco Luego se flipió en las puertas en una cuarteta y perdió por error Al paqueado y al martirio en la del rey de reyes también los blanqueó Se hizo una lesión interna por eso es que Javier ni cuenta se dio Y al jugar con la zarita y también con el indio a los picos perdió A la cuarta La tierra y entreles eran un caballo adore Hay hueon de los romperos Al vos del mundo español Que brilla como la plata Dijeron del sol A la lanza de la sierra Todos los caras de los que 150 los riqueaban Y aunque corría con coraje su mano derecha ya no le ayudaba Fabián, Caldejavier, Mujeres de Cuaco al notarle la falla Llevan al veterinario y daño permanente le diagnosticaba Les cumplieron torcindo pero Javier quiso nomás retirarlo Y quitarle la vida a mi consentido que me ha dado tanto En las manos de Sergio y Fernando Román difícil fue alcanzarlo Y me ganó el trono de rey en la cuadra Garay donde está descansando Javier sigue pa' delante y siempre constantes están sus hermanas Ando en busca de Cristian siempre lo respaldan y lo han apoyado Lo miran en los carriles también por sus hijos siempre acompañado Son Jaretinguito y Keiri la causa más grande de lo que ha logrado